¿Qué pasa con la alcaldesa Claudia López? ¿Qué votemos? No importa, yo he votado proyectos, pero que renunciemos al control político cuando la inseguridad se tomó a Bogotá. Cuando están matando, atracando y robando, ¿usted no lo siente? ¿No les duele a Bogotá? ¿No les cuentan los vecinos? Así no miren. ¿Qué pasa? Pasa, secretaria de movilidad. ¿No les duele a Bogotá? Nos debe doler a toda la inseguridad de Bogotá. Así que desde aquí, presidenta, le pido nuevamente a la alcaldesa Claudia López que reciba a la Comisión de Seguridad del Consejo de Bogotá, porque esto se pasó de castallo a oscuro. Llevamos casi tres años y la administración, el control político tampoco le interesa. Génix, les echan un speech allá y la ciudad va de mal en peor. Insegura, inmóvil y esperemos el debate de alcaldía local. Muchas gracias, presidente. Lo que le está comunicando Empresas Públicas de Medellín a todos los medios de comunicación respecto a la generación de energía en el proyecto de Hidroituango no es cierto. Lo que verdaderamente está pasando es lo siguiente. Hidroituango va a tener ocho turbinas tipo Francis en el proyecto, por las cuales diariamente pasarán más o menos unas cuatro mil piscinas olímpicas que generarán lo que ya les acabo de decir, trescientos megabandes. ¿Cuál es el asunto acá? Ya están instaladas la turbina 1 y la turbina 2, pero el asunto es que para poder que seiscientos megavatios entren al sistema nacional eléctrico, se necesita poner a punto absolutamente todo. Tanto la frecuencia de las turbinas, la vibración de las turbinas, que las turbinas no golpeen tan duro el sistema nacional que lo pueda resistir. Y esto toma tres meses de pruebas y apenas comenzaron las pruebas hace unos pocos días. Entonces digamos las cosas verdaderamente como son. Las turbinas ya están instaladas, el problema no es de vibraciones. En el mundo existen N.000 tecnologías para bajar las vibraciones de cualquier sistema mecánico. Así que digamos las cosas como son. Hubo un retraso en la puesta en marcha de las turbinas. Lo segundo es que al contratista actual se le acaba el contrato el 30 de noviembre. No sabían a quién le tienen que entregar el proyecto. Y esto sí es un tema delicado porque esto sí pone en peligro a las comunidades aguas abajo. Y ahí la irresponsabilidad del egoísmo de Daniel Quintero. Que no solamente no ha sido capaz de adjudicar el nuevo, digamos, contrato, sino que está buscando acomodarlo para que los chinos se queden con él. Y sumado a que nos hizo perder más de 9 billones de pesos por los seguros que nos hubo cobrado. ¿Por qué? Pues por ensañarse en una pelea con los constructores actuales.